Bueno, esta mañana ustedes saben que Julio Aluani, director de Contingencias Climáticas, los intendentes del Este, hicieron un recorrido por las zonas afectadas y se pudo apreciar a priori lo que es el daño que ocasionó el daño de Nino Granizo, que fue muy severa la tormenta y en pocos minutos realmente ha ocasionado mucho daño en la zona este, en zonas productivas. Sergio Moralejo a esta hora ya puede darnos un panorama justamente de cuántas hectáreas han sido afectadas por este fenómeno. ¿Cómo le va, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántas hectáreas se puede decir a priori que han sido afectadas por este fenómeno? En principio estamos hablando más de 4.000 hectáreas. Obviamente todo esto hay que verificarlo una vez que los productores hagan la denuncia a través de la página de Contingencias Climáticas y si no directamente en cada delegación. Y también es bueno que esta denuncia sea lo más rápida posible de modo tal que podamos nosotros extender la emergencia agropecuaria y puedan acceder a los beneficios de la ley. Estamos hablando de todas las zonas cultivadas las que fueron afectadas. Algunos medios han publicado que el 80% es viñedo y el 20% de frutales de carozo, ¿puede ser? No puedo hacerme responsable por lo que te pueda decir porque hasta tanto no haya precisión donde van nuestros tazadores y estiman, obviamente, con método científico, la cantidad de daño tanto en viñedos como en frutales, cualquier número que se diga ahora no va a ser preciso. Y adicionalmente, lo que usted hacía referencia recién, la tormenta ha pasado por zonas cultivadas, pero también ha discurrido en zonas no cultivadas. Es una tormenta muy intensa que ha producido un daño en un corto plazo de tiempo, pero un daño muy intenso, sobre todo en el pueblo de la zona este que, como ustedes bien saben, representa aproximadamente el 50% de la vitivinicultura. O sea que esto más el daño de las heladas, realmente estamos teniendo un mal año en términos climáticos. Y tener en cuenta también el daño que puede producir el futuro con el tema del agua, lo que nos explicaba a priori antes de la nota, digo, para el año que viene, para la cosecha próxima. Sí, a ver, lo que claramente hay que hacer es, una vez que ya tengamos esto informado, que se hagan las denuncias, hacer las curaciones y demás para evitar que determinadas plagas no hagan más daño en el cultivo y sobre todo que, si haya pérdidas para este año, evitarlas para la próxima cosecha. ¿De qué forma se los puede ayudar a los productores? ¿Usted dice que hay que anotarse, eso se puede hacer inmediatamente? No, a ver, el sistema es un sistema que los productores conocen, se hace la denuncia de daño en la dirección de contingencias climáticas, luego se inspecciona, esto determina los niveles de daño. Estando en emergencia, se acceden a los servicios tales como la suspensión de la irrigación, subsidios en el riego agrícola, préstamos bonificados a través del Fondo de la Transformación o del IDR y Mendoza Fiduciaria. Así que, bueno, hay un paquete de medidas de ayuda, la cuestión es que, insisto, cada vez que tenemos una contingencia desgraciada como son estas, necesitamos sí o sí que rápidamente podamos tener un relevamiento para hablar de números ciertos y no de números estimados. Disculpe el desconocimiento, con respecto a la ley que ya se anunció con respecto a las heladas, o sea, de emergencia por las heladas tardías, ¿esto englobaría también este fenómeno o tiene que volver a declararse la emergencia agropecuaria en este caso por lo que ha pasado ahora con el gran ISO? En realidad, cuando está declarada la emergencia, se declaran en determinados distritos. Si la persona está dentro de ese distrito, obviamente tiene que tener la denuncia y una vez que tiene la denuncia se lo ha dado un certificado. La cuestión que tenemos que ver es si este daño ha ido también a otros distritos no incluidos, por lo cual habría de ser así que incluirlos en un decreto nuevo del gobernador. Bien, ¿esto cuándo se produciría, qué tiempo lleva? Va de nuevo, primero necesitamos que los productores hagan la denuncia y nosotros vamos a hacer las inspecciones y a partir de ahí se puede armar este paquete. Con respecto, Sergio, a las heladas, ya que estábamos hablando desde el gobierno nacional prometieron una ayuda, tenemos entendido que ya hay un fondo que se ha enviado a la provincia. ¿A qué lugares específicamente? ¿De qué suma estamos hablando? Esto nosotros oficialmente no nos han informado. Tengo entendido por los dichos de algunos intendentes que habrían llegado a municipios aproximadamente de 200 millones de pesos que frente al daño de 96.000 hectáreas afectadas y al pedido que hizo la provincia de 4.000 millones de pesos de ayuda realmente es insignificante y no solamente insignificante, sino tardío. Pero esto es lo único que conocemos porque a la provincia, luego de efectuar los pedidos correspondientes, no ha llegado el dinero y a su vez la provincia ha desarrollado su propia estrategia de ayuda que ya está todo en marcha. Claro, ¿con respecto a esto van a insistir ante Massa? No se puede insistir frente a quien no está dispuesto a otorgar la ayuda. Lo hemos hecho, lo hice personalmente, lo hizo el ministro Baquie y lo ha hecho el señor de la provincia. Así que hemos agotado esto. Esperamos tal vez que en algún momento... A ver si recuperamos el audio. Aquí hay un dato relevante... Sí, en un segundo, Juli. Aquí hay un dato relevante que cuando se habla del dólar soja en realidad no es que se hizo una devaluación que terminó en los productores. Es que todos los ciudadanos del país subsidiamos con emisión monetaria el diferencial del tipo de cambio para la zona núclea. Quiero decir, para quien cultivaba soja, entre todos nosotros le pagamos en ese momento 60 pesos más por dólar. Simplemente nosotros no permitimos... A ver, no pretendemos que se nos remita una suma similar, pero al menos que se atienda con 4 mil millones de pesos que ya la provincia está disponible para que la irrigación va a dejar de percibir y que la provincia tiene que salir a colocar para evitar que haya problemas en el sistema de riego. Claro. Sí, Julián, tenemos acá para que te escuche también Moralejo por si le querés preguntar algo. Julián Imacio lo saluda de estudio, está con Gisela Campos también. ¿Cómo le va, Sergio? En este caso estamos con Marisol Venegas. Buenas tardes, Julián Imacio lo saluda. Ay, perdón, Marisol, buenas tardes. Sergio, queríamos preguntarle... Hola, Julián, hola Marisol, ¿cómo les va? Buenas tardes y gracias por la atención. Recién hablaba tanto usted como Silvia de las heladas. En aquel momento se habló de que se habían perdido 10 mil hectáreas por las heladas tardías de fines de octubre y ahora estamos hablando de... No, 96 mil hectáreas. 96 mil hectáreas, perdón. 96 mil hectáreas afectadas. Perdón, estoy sacando el detalle de lo que se habló en la última declaración de emergencia, 96 mil. Si son más de 4 mil ahora por el granizo, ¿cuántas hectáreas se han perdido entre heladas y granizo a lo largo del 2022? ¿Más de 100 mil? No, a ver, son 96 mil hectáreas afectadas. Cuando se habla de hectáreas afectadas pueden tener desde un 10% de daño a un 100% de daño. Cuando uno habla de pérdidas totales, lo que nosotros estamos estimando en BID están rondando cerca de las 26 mil hectáreas en pérdidas totales sobre un total de 156 mil y en frutales varía porque, por ejemplo, la zona sur de nuestra provincia ha tenido una afectación del 74%, es decir, que ha sido la más dañada. O sea, en todo el año se han perdido totalmente, con pérdidas totales, 26 mil hectáreas de BID entre granizo y heladas. Tenemos que ver ahora, primero, hacer las tasaciones, porque si no, hablar de números ahora sería imprudente, ya que primero tienen que estar las denuncias y luego se hacen las tasaciones. Lo que sí sabemos es que la zona afectada abarca 5 mil hectáreas. Después tenemos que ver efectivamente cuánta de esa zona afectada está cultivada, cantidad de cultivos, fincas y demás. Pero entonces, perdón que insiste sobre lo mismo, serían 26 mil, pero no se puede decir taxativamente, es la cifra. 26 mil eran con la helada tardía. Ahora tenemos que esperar hasta la semana próxima para ver si se suma mayor cantidad de heladas. Ok. Con el granizo, perdón. Moralejo, yo... Marisol y... Sí, no, le iba a decir que cambiaba de tema, pero seguía dentro de lo que a usted le compete para hablar de ganadería, porque se está hablando de un desplome en la producción ganadera por la sequía. Está desplomada es la economía del país y no entender los contextos sería no entender las actividades. Obviamente la sequía viene a empeorar la situación porque, Marisol, como usted bien sabe, la sequía lo que hace es secar campos, por lo tanto, falta forraje, al escasear el forraje, aumenta el precio y esto hace que naturalmente aumenten los costos. Cuando aumentan los costos y tenemos tope, como es este control de precios, se envuelven absolutamente inconducentes y generalmente, exactamente. Los ganaderos tienen que salir a comprar la pastura, al comer, no es rentable y terminan vendiendo el ganado. Sí, porque es un problema... A ver, yo insisto en esto, tanto Julián, Marisol y Silvia. A ver, el no entender que lo que nos está metiendo en problemas es la macroeconomía, es como no entender de qué se trata nada. A ver, hoy no tenemos crédito. Si uno va a tomar crédito para trabajar, le piden el 118% de tasa de interés. Ahí es de cerca de 2.000 puntos, lo cual no podemos salir a colocar deuda para hacer inversiones de capital. No hay inversiones a largo plazo, justamente por la inestabilidad jurídica y política. Y adicionalmente a esto, una inflación del 100% proyectada febrero, febrero y enero, diciembre, ha terminado cerca del 95. En ese esquema, las actividades económicas realmente están haciendo milagros para sobrevivir. Y no es extraño que tengamos crisis, como la que tenemos en el agro, particularmente Mendoza, que es una economía de bienes transables. Una brecha de este tipo, naturalmente, una brecha cambiada de este tipo, naturalmente, se hace muy difícil. En Mendoza, si bien tengo entendido, había tres tambos, solamente quedan dos, uno tuvo que cerrar. Y a nivel país, también hay más de 300 tambos que han tenido que cerrar estos últimos meses. Es importante. Todo forma parte de la crisis, que insisto, no advertir que los fenómenos locales no forman parte de un fenómeno global, es no entender de economía, básicamente. Para terminar, ¿podés hablar de leche respecto a esto? Nada se prevale, ...de leche en los próximos tiempos. Generalmente, lo que provoca a los faltantes está vinculado a los controles de precios, la falta de rentabilidad y demás, que en el largo plazo terminan provocando daño a la cadena de comercialización. Claro.